Veo tantas cosas que se mueven, en la noche, por ahí, como eso. Esas cosas que se mueven ahí, que no las entiendo por qué. Por ahí, se mueven, sí, ¿ves? ¿Ves? Tan rápido, ¿ves? Como se mueve eso, ¿ves? Y no sé qué será que se mueven tan rápido. Ese objeto que ustedes ven ahí. Ahí va, ahí va, hay otro objeto. Aquí no sé por qué se mueven tan rápido en la noche, no son aviones. Se mueven muy rápido. No sé lo que será. Ahí hay otro, ¿ves? Se mete entre las nubes. No sé lo que será. Así que eso, momento. Una noche de West Palm Beach. Ese sí es un avión, que va... Temprano va, ya pegando. Sí. Tiene las cinco en la mañana. Miren arriba, miren. No sé si lo ven. No sé si lo ven. No sé si lo ven. Hay tres cosas que se mueven juntitas que van ahí. Otra que va ahí. Pero de una velocidad... Miren, ahí, ahí, miren. Todo eso son... Y son muchos que vuelan en la noche. Por ahí no son estrellas. Porque se mueven en una velocidad extraordinaria. Esa es la que ustedes ven ahí. 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 ¿Ves? Todos van en una misma... Hay tres casi que se van en la misma dirección. No sé. Esas son ovnis. Porque no las puedo identificar. ¿Qué son? Ahí viene otra. Ustedes pueden verla. No sé si la podrán ver. Pero... Ahí. Hay otros dos que vienen por ahí. Hay otro que está por ahí. Y yo lo veo que se mueve en una velocidad pero extraordinaria. Miren cómo se mueve esa. Vienen ahí, vienen ahí, vienen ahí. Pero cada rato veo pasarle esas cosas para allá, para acá. No lo entiendo. ¿Qué pueden ser? Sí. No lo entiendo. Y nos vemos en una velocidad extraordinaria. Así que muy bien, eso es aquí en la noche de Westphal Beach. Gracias.